Los fonemas son idénticos que el castellano, la B y la V suenan igual, aunque sí es cierto que en algunos pueblos puedes escuchar en Valdesoto o en Polo de Siero, ¡que va, tío! Pero como una singularidad aparte. Como ya habíamos dicho, no existe la J y por tanto nunca se escribe la combinación de G-E-G-I. El sonido más similar a la J es la H aspirada o H sopunteada. Este aparece en palabras como guaje y se pronuncia de forma similar a como se podría decir la H en inglés, como hotel, quizás con un matiz más agresivo. El guaje. El asturiano sí diferencia siempre la L y la Y, pero es evidente que existen casos de I-E-ISMO, por tanto hay gente que no va a saber diferenciar bien el sonido E-Y-E-I-E. Una vez vino una chica de California y por algún motivo le dije que yo era un jambión y entonces ella desconcertaba con el resultado, venía a aprender español y me dijo yambión. Claro, entonces me di cuenta que era jambión, jambión. No obstante, en el habla del día a día se distingue difícilmente la L y la Y. Pero para que nos sirva de ejemplo, tenemos la Y con la E, G-E, como arrastrando, una I un poco más larga, G-E y un poco sonora. Y la diferencia con la E-Y nos recuerda un poco a Pagliacci, del italiano, la combinación L-E, debemos de poner la lengua como la L, L-E, y que se une por los laterales, L-E. Por ejemplo, el río Sella, Sella cual Sella, Sella, Sella. El siguiente diagrafo tradicional es la Chevaqueira, pero no se pronuncia Che, que es Chevaqueira. Y para que lo podamos entender, a mí me ayudó bastante en el inglés, el Che. La T inglesa no es explosiva como en castellano, sino que utiliza más superficie de lengua, Che. Y muchas veces pronunciamos los españoles el inglés mal diciendo Listen Che. Listen to me. One, two, three. Tiene menos ataque, es más suave, Che. Este diagrafo tiene dos vertientes, la tradicional T-S y dos L subpunteado, que es más académico y permite a los hablantes de otras regiones comprenderlo en la parte escrita. Por ejemplo, Chomba. Al verlo T-S crea confusión, pero en cambio con la E-Y se distingue mucho mejor Yomba. Ah, Yomba, Yomba. La X en asturiano suena diferente. Hay dos vertientes, que es Che o Che, como silivante, atacando como una I. Para conseguir este sonido nos podemos basar en el francés, Chalet, Chauffeur. Por ejemplo, en inglés, Schuss. Schuss, ese sonido. En italiano, Pesche, pescado, que coincide con el asturiano, Pesche. Hay que tener en cuenta que nunca existe la combinación escrita X-Y, excepto que esta tenga acentuación, que sea tónica, como por ejemplo, Mitología o Biología. Por tanto, otras palabras cultas, como por ejemplo, Complesión o Galaxia, se escriben en la I. Galaxia, Galaxia, Papiroflexia. Y también tenemos un diágrafo que me encanta, un diágrafo especial que no encontraré en castellano, que es la combinación Z-R. Este me mola muchísimo, que se puede dar en Cerezal, Cereza o Alcáceres, que es un castillo o un sitio fortificado. Alcáceres. Buah, qué pasada, tío. Alcáceres. Alcáceres.